¿Quién nos recuerda a sus amigos de la infancia? Los juegos, las aventuras y la diversión vienen a nuestra mente al recordar esos episodios de la vida. La amistad es un vínculo que se presenta desde las primeras edades. Es una relación de afecto, simpatía y confianza entre dos o más personas que comparten respeto, solidaridad e incluso objetivos mutuos. En la infancia la amistad juega un papel importante, ya que contribuye al desarrollo social, emocional y hasta psicológico. Los niños que son socialmente competentes, que tienen buenas relaciones de amistad, pues lo que sabemos hasta la fecha es que es menos probable que desarrollen problemas psicológicos y más probable que tengan beneficios académicos que los niños que no son populares, que no tienen relaciones sociales o que no saben cómo establecerlas incluso. El hogar es el lugar donde comienzan a sembrarse las habilidades sociales. Las prácticas de crianza positivas, como hablar y escuchar a los niños, son fundamentales para su bienestar psicológico. Si los padres modelan relaciones de respeto, regulación de emociones y generan ambientes de bienestar, lo más probable es que los chicos tengan relaciones sociales desde las primeras edades. Destaca José Alfredo Contreras, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando nosotros elegimos tener un amigo, desarrollamos un vínculo distinto que el que pudiéramos tener con nuestra familia. De entrada la familia nos toca, pero en el caso de la amistad es una elección personal, entonces eso propicia autonomía y propicia una relación de igualdad. Es más probable que yo sea empático con un amigo o con alguien con el que estoy teniendo una relación de amistad, que incluso con algún miembro de mi familia en la infancia temprana. A través de las relaciones de amistad, los niños desarrollan habilidades para convivir de manera satisfactoria con las personas de su entorno. Otros de los beneficios que brindan las interacciones sociales los explica el académico universitario. A medida que el niño va avanzando en la edad escolar o en la adolescencia, ya se empieza a tener en cuenta el respeto, la intimidad, la confianza, el apoyo social, el juego. La amistad también propicia el poner en práctica las normas morales o los conocimientos morales que se tengan. En las relaciones de amistad es un escenario esencial para poner a prueba la moral que uno va aprendiendo. Entonces los beneficios son de muchas clases. Actualmente en las escuelas de educación básica se pone en práctica el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que tiene propósitos preventivos y formativos para establecer ambientes sanos y pacíficos que prevengan situaciones de acoso escolar. Los profesores pueden incluso, ellos están capacitados para hacer dinámicas, para validar las emociones de los chicos, hacer dinámicas integrativas, revisar por ejemplo si hay un niño que está siendo aislado, si hay una situación de acoso escolar, poder intervenir o solicitar a los profesionales de la psicología, a la psicopedagogía incluso, que puedan intervenir para remediar esta situación. Las emociones intervienen de manera importante en los procesos de aprendizaje. Por eso se debe lograr que los niños se desarrollen en ambientes escolares amigables que promuevan su mejor aprovechamiento escolar. ¡Gracias!